hola saludos a todos en este vídeo les voy a mostrar cómo conseguir el stutter pokémon llamado tortwick si mi gente tortwick lo conseguí simplemente caminando por el mapa caminando por el mapa lo conseguí mi gente vea dónde está para que lo puedan atrapar ok una vez llegues aquí a esta región en crimson mirelands cuando llegue a esta región en la parte de abajo ahí donde está esa estampa y donde está esa estampa aquí es donde va a poder conseguir al stutter pokémon tortwick y luego otra parte vamos a ver vamos a ver de la primera eso de mi gente sonada aquí es donde hace spawn el tortwick starter pokémon de la generación no me acuerdo cuál es pero aquí es donde aparece más vídeo como este más adelante